Yo te voy a pagar y te voy a engañar con el mismo pecado Atenuar el dolor que le dio tu traición a mi amor engañado Nunca lo entenderás, tú jamás lo sabrás, lo que fue tu pecado La tormenta fatal que atacó a mi amor, lo apartó de tu lado Te escondiste un león, me vendiste traición con tu piel de cordero Te pusiste un disfraz, me supiste engañar con tu amor traicionero Si me vas a engañar y te quieres burlar, búscate otro testigo Yo ya soy jugador, aprendí a jugar al engaño contigo Nunca lo entenderás, tú jamás lo sabrás, lo que fue tu pecado La tormenta fatal que atacó a mi amor, lo apartó de tu lado Me escondiste un león, me vendiste traición con tu piel de cordero Te pusiste un disfraz, me supiste engañar con tu amor traicionero Escondiste un león, me vendiste traición con tu piel de cordero Escondiste un león, me vendiste traición con tu piel de cordero Te pusiste un disfraz, me supiste engañar con tu amor traicionero Te pusiste un disfraz, me supiste engañar con tu amor traicionero Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Pero mi mamita me dijo, esa mujer es muy buena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verás Mi mamita me dijo, esa mujer es muy buena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verás Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Yo la llevo a mi casa, ahí le hablan las buenas Pero rompe la soga, también rompe la cadena y verás Yo la llevo a mi casa, ahí le hablan las buenas Pero rompe la soga, también rompe la cadena y verás ¡Se va! ¡Mili, que rompe! ¿Cómo dice? ¡Chompe, chompe! ¡Qué rico! Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Mi mamita me dijo, esa joven no es muy buena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verás Mi mamita me dijo, esa joven no es muy buena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verás Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Yo la llevo a mi casa, ahí yo le doy cadena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verá Yo la llevo a mi casa, ahí yo le doy cadena Pues si rompe la soga, también rompe la cadena y verá Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe, déjala que se muera Si te rompe la soga, amarrala la cadena Si también te la rompe Déjala que se muera ¡Que se muera! ¡Ajá! ¡Uy! Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Pobres algunos con dinero Ricos por fuera Pobres por dentro Tienen de todo lo que quieren Y sin embargo No están contentos Piensa que las cosas más puras Son las que en realidad perduran Basta de ambiciones mezquinas Nada te llevas de esta vida Si Dios se enoja Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Mira el mundo en que vivimos Todos iguales Aquí venimos Basta de envidias Basta de envidias Y rencores Elige siempre El buen camino Piensa que las cosas más puras Son las que en realidad perduran Basta de ambiciones mezquinas Nada te llevas de esta vida Cuidado Si Dios se enoja Se acabó Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Si Dios se enoja Todo se acaba El pobre pobre Y el rico nada Ando borracho Me voy con mis amigos Porque con ellos Me quiero divertir Ando borracho Mi amor no te desesperas Porque con ellos Pasó la borrachera Y que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Y que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Así Para mi chisoba Eso Y que no me entiendes Mamacita Mamacita Así Ando borracho Y que no me voy con mis amigos Y que no me voy con mis amigos Porque con ellos Me quiero divertir Ando borracho Mi amor no te desesperas Porque con ellos Pasó la borrachera Y que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Y que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Ay que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Y que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Ay que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Ay que tú me sacas La borrachera Y que no me entiendes La borrachera Y que no me entiendes Y que no me entiendes No tengo miedo Que me engañes Tengo miedo Que me dejes de querer No tengo miedo Que me engañes Tengo miedo Que ya no me quieras ver No tengo miedo Que me engañes Tengo miedo Que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que ya no me quieras ver Yo no sé qué haría sin tu querer Sin el fuego de tu calor Que alimenta mi corazón Yo no sé qué haría sin ti mujer Tengo miedo que nuestro amor Se marchite como una flor No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que ya no me quieras ver No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que ya no me quieras ver ¿Cuál es mi miedo mi amor? No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes Tengo miedo que ya no me quieras ver No tengo miedo que me engañes, tengo miedo que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes, tengo miedo que ya no me quieras ver Yo no sé qué haría sin tu querer, sin el fuego de tu calor Que alimenta mi corazón, mi corazón Yo no sé qué haría sin ti mujer, tengo miedo que nuestro amor Se marchite como una flor No tengo miedo que me engañes, tengo miedo Que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes, tengo miedo que ya no me quieras ver No tengo miedo que me engañes, tengo miedo que me dejes de querer No tengo miedo que me engañes, tengo miedo que ya no me quieras ver Te quiero así, sin más ni más Te quiero así, sin más ni más, tan violenta como el viento Pero dulce como un beso a la hora de amar Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo, vivir por vivir Amar por amar, más que amar es solo ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Te quiero así, tan natural como el aire, como el trigo Con caricias de mujer y piel de niño Te quiero así, tan natural como el aire, como el agua que me miró Que más da rico mendigo a la hora de amar Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo, color caramelo, vivir por vivir Amar por amar, más que amar es solo ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Donde la aventura nos quiera olvidarte, camino equivocado, la sombra nada más Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Y no pudo ser nunca más Y no pudo ser nunca más No pude olvidar nunca más Tus besos de amor que no te goza nunca más María siempre María todo y nada María enamorada María niña María enamorada María enamorada María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada En un pueblo donde nunca pasa nada En una edad En una edad En que se entrega el alma Por mis soledad Por mis soledad Muy pronto pasa todo Sin que ella sepa cómo Se puede ser violada Y no pude ser violada Usada y descartada, amada y idolatrada, y luego abandonada, sin una explicación. María dulce, María ilusionada. María estrella, de noche a madrugada, te condenaron a vivir tan de repente, que cada día es una prueba diferente. María enciende el sol de la mañana. María siempre, María todo y nada. Usada y descartada, amada y idolatrada, amada y idolatrada. María. 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 María.